Es que ellos llegan desde Italia, son impresionantes, ella es, bueno, guapísima, voy a acercarme un poquito a ellos para comentarles alguna cosa, son italianos, son italianos y el tema que hace es una pasada, es un clásico de Patti Smith que se llama Because the Night. Pero yo quiero preguntarles, este tema ahora mismo está fortísimo en todas las discotecas y por lo general en todas las radios, ¿para cuándo vais a hacer el LLP? Nos esperamos para un próximo plato, para el año próximo LLP. Para el 93, ¿pero anteriormente vais a hacer algún nuevo single? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedes decirme cuán, cómo se llama? Se llamará Say UB, I Think So. Say UB, I Think So. All right. Bueno, es italiano, pero son italianos, pero hablan más inglés que italiano. Ella se llama Talisa, Talisa, y yo creo que Talisa, anteriormente estaba hablando con ella en el vestuario, no estaba haciendo nada, pero ella me ha comentado que ha estado en Los Ángeles, California. Estuviste en Los Ángeles, California, ¿no? I live in Los Ángeles, 6 años. Ah, ella vive en Los Ángeles. Esto, cuéntame, what do you think is the difference between American House e Italian House? Well, before there was a big difference. There was all the black music, you know, the rap. And right now, the techno, maquina, it's really getting huge in America. Bueno, ella ha dicho, ella dice que por lo general en Estados Unidos el house es más maquina, es más techno, y en Italia por lo general el house se hace con un poquito más de melodía. Maquina con melodía, with melody. Maquina con melodía en Italia, right. Okay, what is the name of the song that you right now play? That we play right now? Right. Because of night? Because of night. El Clásico de Paz de Smith, que está número uno en cualquier lista ahora mismo, con vosotros coro! Great job! ¡Siano! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.